La noche de ayer martes se registró un incendio de bodega en el mercado de abastos de la ciudad de Morelia. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales, comentaron fuentes de rescate. Hasta el momento se desconoce cómo comenzó el fuego. Indicaron contactos policiales. Los hechos ocurrieron en un almacén de frutas, semillas y verduras, localizado en la calle Piña, esquina con pepino. Se supo que unos trabajadores del área vieron la lumbre y el humo, así que solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Minutos después arribaron los elementos de bomberos municipales, quienes combatieron la quemazón. Las llamas rápidamente devastaron el inmueble y todo su interior. Además, un camión de carga terminó calcinado y otro vehículo resultó perjudicado por la radiación. Los vulcanos atacaron constantemente con chorros de agua a presión hasta que lograron sofocar el fuego. En las labores de auxilio participaron policías, locales y rescatistas de protección civil estatal. Por fortuna no hubo heridos. Se espera que las instancias competentes realicen las averiguaciones del asunto, informó para Red 113, Los Más Cervantes.